Freddy Porras era cuñado de Karen Jiménez, la mujer de 25 años asesinada en pilón de golfito la tarde de este lunes. Él le relató a los colegas de Colosal Informa algunos detalles del día más triste para esta comunidad de la zona sur del país. Uno de los aspectos que comentó el cuñado de la víctima es que el sospechoso de cometer el crimen ya había atacado a esta familia y que el propio día de la tragedia la pareja de Jiménez estaba buscando una orden para que el sospechoso se mantuviera alejado. Hace de la mañana mi hermano salió para el golfito a traer una orden de alejamiento para esa misma persona porque ya días atrás tenían problemas, él había agarrado a Machete a la casa de ellos, la casita de ellos entonces él salió a que un juez le diera una orden de alejamiento para esa persona, fue cuando él aprovechó y hizo semejante crimen. Otro de los aspectos lamentables es que el sospechoso del crimen de apellido Rodríguez habría abusado a Jiménez, quien era conocida como Nana. La agarró, llegó, la agarró, supuestamente según dice mi hermano que la violó, abusó de ella con el mismo puñal que ella estaba pelando unos caparroncitos para hacer unos rojos con varones a mi hermano que andaba a golpito le cortó un pezón de los pechos y con este mismo puñal la agarró yo también y es un hecho muy alarmante, muy doloroso para la familia. El cuñado relató que fue la propia pareja de Jiménez quien encontró a la mujer sin vida. Mi hermano llega desde el golfito donde andaba, se apega de la moto y viene ella, él solo Nana, como Nana le decía ella llamaba Karen, pero le decía solo Nana, él llegó y le decía Nana, Nana, Nana y no la encontraba y cuando se encontró la sorpresa fue que la Nana estaba tirada así a un lado de la carretera actualmente donde está ahorita, que usted la vea ahí donde está. Y entonces se le fue encima y le abrazó a Nana, ¿qué le pasó? Y cuando le movió la jupita por un lado ya vio que estaba sin vida. Esta comunidad se encuentra sumida en el dolor por la muerte de la joven de solo 25 años. Los hechos se registraron minutos antes del mediodía de este lunes y el supuesto agresor fue detenido a las 3.25 de la tarde y se encuentra a la orden de las autoridades correspondientes.